Gracias al esfuerzo de cientos de personas, han logrado 5,000 pruebas nasales del coronavirus en las últimas ocho semanas. Sin embargo, no es suficiente por ello, los exámenes continúan. Afortunadamente, siguen abriéndose centros de pruebas. Si usted busca más información o quisiera hacer una cita, puede acudir a la página web que ve en pantalla. Los residentes de Guthrie no están siendo obligados a utilizar equipo de protección. El Ayuntamiento de la Ciudad votó el martes por la noche 6 a 1 a favor de eliminar el reglamento que requería el uso obligatorio de cubrebocas. A pesar de esta decisión, los mandatarios animan a los residentes a tomar precauciones. El gobernador del estado está buscando indicadores para continuar con la fase 2 de reapertura del estado. En caso de que no aumenten los contagios de una manera repentina, el estado entrará a la segunda fase el próximo 15 de mayo. Durante esta fase se permitirá la reapertura de iglesias, bares y guarderías infantiles. El distanciamiento social continuará en efecto a pesar de la reapertura de la ciudad. Aunque el riesgo de enfermarse gravemente puede ser diferente para cada uno. Cualquier persona puede contraer y propagar el COVID-19. Todos tenemos un rol que cumplir para desacelerar la propagación y protegernos a nosotros mismos, nuestra familia y nuestra comunidad. Veo a personas que no están usando cubrebocas ni siguiendo las reglas de distanciamiento. Actúan como si la pandemia nunca hubiera ocurrido y eso me preocupa, porque podría aumentar la cantidad de contagios repentinamente. El senador Langford está demostrando su apoyo a los productores avícolas. A través de una carta, el senador le pide apoyo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para los productores y granjeros de pollos en el estado de Oklahoma. Ellos requieren de este apoyo ya que debido al contagio del COVID-19, su fuerza laboral ha disminuido, obligándolos a reducir su producción e inclusive cerrar algunas plantas productoras. Otros que también están enfrentando problemas son los creadores de cerdos. Debido al cierre de procesadoras de carne, los granjeros no han podido vender los cerdos, por lo cual sus instalaciones se encuentran demasiado llenas. Ya que la situación no parece mejorar, se están viendo obligados a considerar el matar cientos de estos animales. Esta respuesta podría significar una reducción de estos productos en los mercados locales.